En Casa Naranja está la muestra Futuro Volátil. Es una exhibición que está integrada por 26 obras distintas de 22 artistas, tanto internacionales como nacionales. Invita a construir una mirada sobre estos tiempos de una manera participativa. Está la posibilidad de visitas guiadas y recorridos educativos para escuelas. Entrada libre y gratuita en el espacio de la Tablada 451 en la ciudad de Córdoba. Y con Wake Up TV nos llegamos hasta la Casa Central de Naranja y estamos acompañados de Gerardo Fraire, gerente de Relaciones Institucionales de Naranja. Un gusto y bienvenidos. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por recibirnos en este lugar en donde se está llegando a cabo una muestra que se llama Futuro Volátil. ¿Es así? Es así, Futuro Volátil. Ya la quinta muestra que se lleva a cabo en este lugar. En la quinta muestra esta es Generación Vica. Es un poco el acrónimo que resume los tiempos que está viviendo la sociedad en general. Volátil, incierto, complejo, ambiguo. Por eso Vica. Y del diseñador, artista, curador Daniel Fischer. Que para nosotros, bueno, es un orgullo que haya montado y diseñado este proyecto de 26 obras compuesto por 22 artistas. De tanto nacionales como internacionales. Sí, sí, de Latinoamérica, de Córdoba capital, del interior de Argentina. Y como decíamos al inicio, esta es la quinta muestra. Iniciamos ya hace dos años y medio este espacio cultural en Casa Naranja. Así que invitamos a toda la comunidad que se acerque y que disfrute de esta propuesta novedosa para una compañía como la nuestra que hasta hace un tiempo no tenía este tipo de propuestas. Creo que lo que está muy bueno es el tema de que sea interactiva. ¿Cierto? Sí. Porque es conceptual pero interactiva para que la gente justamente participe, no solamente se limite a mirar lo que pasa, lo que hay. Cada vez que diseñamos o co-diseñamos la propuesta cultural les pedimos y les exigimos a los artistas que las obras sean interactivas, que permitan la interacción y el juego con la gente que viene a visitarla. Nos ha pasado desde el inicio con Rogelio Poleselo, después con Marcos López, después llegó Marta Minujín, después Antonio Seguí y ahora esta muestra de 26 artistas que dijimos todos tienen que tener algo interactivo para que la gente se inicie o pueda disfrutar de estas propuestas culturales. Bueno y también está abierto por supuesto a todo el público, es con entrada libre y gratuita y también acá se organizan muestras para colegios. Sí, sí, claro. Hay tres datitos que son importantes. Una, recibimos a todas las instituciones educativas que pueden anotarse en casalaranja.com y los recibimos con una visita guiada en la web. Otro dato es que tenemos audio guía, por primera vez la muestra tiene un complemento para que solamente con el celular y activando wifi puedas tener un complemento y un recorrido virtual de toda la muestra. y por tercer dato, para agregar, está abierta de lunes a viernes de 9 a 20 y los sábados de 14 a 20 donde hacemos visitas guiadas a la comunidad en general a partir de las 5 de la tarde. Bien, buenísimo. Eso todo hecho para afrendar y la gente tiene que reservar algún, bueno, dijimos que por web... Solamente las escuelas que vienen a hacer visitas guiadas específicamente para instituciones educativas. Si no, todo el mundo, toda la comunidad puede venir de 9 de la mañana hasta las 20 de lunes a viernes y puede ingresar para sumar información o dejar sus comentarios en casalaranja.com. Perfecto. Esa es la web de contacto. Exacto. Bueno, así que desde Wake Up recomendamos e invitamos a todo el mundo a participar en este lugar. Y está bueno, como recién hablamos, hay artistas de Córdoba, Rosario, Estén, y también internacionales hasta Italia, Taiwán. Paraguay, Uruguay es una muestra muy versátil. La inauguración la hicimos la semana pasada. Fue un éxito con casi mil personas recorriendo las 26 obras. E invitamos, reitero, a toda la comunidad que se acerca porque es entrada libre y gratuita. Y de esta manera, tal cual, creemos que naranja le agrega un granito de arena a la propuesta cultural de Córdoba. Totalmente, que es muy rica y estas experiencias siguen sumando. Así que, ¿hay tiempo hasta mayo? ¿Qué fecha? Fines de mayo hasta el 27. Todos invitados y los esperamos con gran alegría porque para nosotros es un gran orgullo. Bueno, muchísimas gracias por esta charla. Y gracias a ustedes. Nosotros ahora seguimos recorriendo la muestra a la manera de Wake Up, por supuesto. Gracias. Y ya se acerca el momento de tu partida, Flora. Así que, ¿qué te parece si nos vamos rápido a la primera pausa? Una pausa así de cortita y enseguida volvemos con más Wake Up TV. ¡Suscríbete al canal!